El comercio en línea ha venido tomando un mayor auge en algunos países a medida que va avanzando la tecnología, por lo que las pequeñas empresas en el país deben dar ese salto y es importante la comercialización en línea. Las tiendas en línea en Nicaragua es algo que está incipiente, pero yo recomiendo a las pymes de Nicaragua, principalmente las que tienen comercio, de que den el salto. En Nicaragua se necesita empezar a comercializar en línea. Las tiendas en línea es lo que hay a nivel mundial, es el auge, donde uno pueda a través del internet, ya sea por el teléfono o por una computadora fija, puede acceder a estas tiendas, ver los productos y así mismo poder comercializarse estos productos. Es una manera de estar 24 horas y aquellas empresas pequeñas que carezcan de un edificio pueden utilizar la tecnología vendiendo en línea. Sol Orzano dijo que hay que ir creando conciencia y confianza, sobre todo con el usuario. Lo que pasa es que en Nicaragua es, por decirlo así, desconocimiento, pero en otros países, voy a mencionar Costa Rica, las tiendas en línea es algo que ya tiene auge. Entonces en Nicaragua lo que hay que crear es la conciencia, ir creando la confianza, primero en el usuario, también el empresario que se atreva a dar el salto. Ya las tiendas físicas son, digamos, parte de la venta, pero ahora la gente en la comodidad de su casa puede hacer uso de la tienda en línea. Ahora, lo que tiene que ver con el pago en línea, aquí en Nicaragua ya hay empresas, instituciones bancarias, que ya prestan este servicio de pagar en línea, hay un sinnúmero. Esto funciona como las transferencias, que están muy de moda, que aquí hacen transferencias. Entonces en Nicaragua ya se está dando el salto para esto. Yo insto a estas empresas, primero a los usuarios, que tengan confianza en esta nueva tecnología, porque el pago es seguro, son pagos encriptados y tienen seguridad internacional. Noticias 12, Darlen Tellez.